Me saliste soñador, romántico ¿En quién estarás pensando, hijo mío? Yo he sido así, te lo diré sinceramente Vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras Si bien logré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que yo fui feliz Que si lloré tan bien a mí Puedo seguir hasta el final A mi manera Antes cambié el poder Cuando mejor me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que nombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni hay qué fingir Puedo seguir Hasta el final Hasta el final A mi manera ¡Fuerte aplauso! ¡Deja de soñar! ¡Despertate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!